Ya te dije, ahora más, y ayer por uno más, las chistes de Wana. ¿Qué te pasa? ¿No hay un beso? ¿Hay un beso? Sí, sí, hay un beso. ¿Te gusta la Wana? Ya, un beso, es un beso. ¿Qué? Bueno, ¿qué es el beso? ¡Emon ve un beso, ayer! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te decía, que ya buscaba a darle ayer. ¡No vale! Bueno, ¿hoy la cachiga ya? Sí. Sí, ya, ya la cachiga. Ah, es que me llevo en el beso, la insucción. T-Nie! Se pega tú. ¡Oh, ha�ce la cachiga ya! Ah, es que cuando cachiga ya ponga yo voy a agarrar la piola, ya. Se ojo. Alguien suicida así. Nada aguantaba, alguien suicida así. ¡Ojo, pon la cachiga ya! ¿Qué sé, no te quiero dejar? Sí. Opegatú. ¿Oye? le voy a agarrar, oye al votar la viola y le doy a solucionar ¿Puedo ir a un hijo sin ti y simplemente pasask a solucionar ¿Y yo? ¿Puedo ir? ¿Puedo hacer un hijo? ¿Vale? ¿Quieres que hay una sola mujer? ¿Hay una sola mujer? Pero esperad porque a veces hay una sola mujer pero ahí le voy a hacer un hijo ¿Vale? No sé cuando a gente apura eso ¿O sea un hijo? ¡Suscríbete al canal!